¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo os llamáis? Noé Paul ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo diez años, yo tengo nueve años ¿Qué vais a hacer? Vamos a bailar Hip Hop, Locking, Popping y Breakdance A ver, ¿y tú crees que vamos a saber discernir que estáis bailando en cada momento? Sí ¿Seguro? Sí Vale, vale, por mí sí, pero por ellos no lo sé Bueno, pues nada, estamos deseosos de veros ¡Adelante! En casa, tomad nota A ver cuando cambien los estilos ¿Esto qué es? Esto es Popping work die die ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo de pie también. Bueno, porque yo porque no me siento en ningún momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha encantado que ella mida tres metros más que él. Me ha encantado que sea ella la que coja al chico, que lo mueva por debajo, por delante, que lo tira por el aire, que normalmente es el revés. ¡Felicidades! Gracias. ¿Sois hermanos? No, somos amigos. ¿Amigos? Por ahora, por ahora. ¿Tú qué crees que en un futuro pueden ser hermanos? ¡No! No están bien. No hay caso. Paul, ¿te enfadas si te digo que no me ha gustado? No. ¿No? ¿Seguro? Bien, me gusta eso. Gracias. Mira, Paul, te voy a hacer una cosa. A mí me ha recordado a Michael Jackson, no te digo más. Ah, claro. Gracias. Votemos. Para mí es un sí como la Catedral de Burgos. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Yo es que no quiero hinchar las expectativas de un niño, lo siento. Para mí es un no y no pasa nada y somos iguales amigos. ¿A que sí? Gracias. Pues para mí es un sí. Muchas gracias. Gracias. Él bailaba mucho mejor que ella. Sí, pero estaban, bueno, para un fin de curso. ¿Te has enfadado con Cristo o qué? No. Y hay veces que me he enfado un poco con él. Pero haces bien de enfadarte porque... ¡Cuidado, Cristo, eh! No entiendo muy bien la necesidad de niños trabajando.